¡Bueno! Puedo saber que se cuece contra un Gilga La verdad no me gusta que me estén jugando un Gilga porque probablemente pierda No se suba el 2, súbete el 3 Claro que sí, tío Worth, no bajarme el cooldown ¡Hostias! Vaya guantazo meten, ¿no? Con la pantalla Ah, vale, sí puedo A ver, no os enfadéis mucho con mi TOD gameplay Vale, os lo voy avisando Porque es bastante nefasto Eso es una curada monumental Pero le quiero baitear la ulti Casi me muero tú A ver, cuidado con el link ¿Por qué tanquea tanto, tío? ¿Qué es esto? La puta shard esa, tío ¿Por qué tanquea tanto? ¡Hostia puta! O sea, la tiene que matar un puto minion, tío Bueno, bien Vamos a empezar a destacar el libro ¡Hostias! Vale, una preguntilla Una preguntilla Si yo pongo la pantalla aquí El daño extra se lo haga a los minions De adelante O solo a los que estén detrás de la pantalla Intuyo que da a los que estén detrás, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es que he visto Que estaba naranja, pero Como que Ha sido un poco raro, ¿no? Porque, claro, el kill ya estaba Delante de la pantalla, pero mi uno A ver si ulté Ah, no me jodas, pensaba que lo Uff, me ha quedado blinqueado Pensaba que lo mataba con los unos, tío No me ha de espaldar la pantalla Vale, me piro Y encima he perdido el blue Pero sería inútil, tío Bueno, bien Buen inicio, buen inicio El game lo voy a perder For sure, yo creo En algún momento otro le haré Lo que sea Es normal Dios, que asco Se me da A mi top no se me daba tan mal Antes, tío Fue, me quita ni mierda Ah, por full blood plate Ay La verdad que está tremendo Que puedas blinquear las paredes Teniendo el uno y el dos puestos Porque pensaba que no, tío Un forge Twin Condition La medía de CD Perfecto No me lo voy a hacer Yo, Alejandra Con esos 27 Holy Muchísimas gracias por ese prime Es que el pavo tenía bling, tío Que ya vamos a ver Que no me voy a subir una habilidad, tío Para hacer más daño que el uno Que esto me quita cooldown Que necesito supervivencia al principio, tío Y además Con lo mono que juego yo No me gusta nada Los básicos, tío A través de eso Me sirve Joder Se lo ha fumado I didn't bite the out Ah, había ya el cronios Yo lo que tardo en destacar el libro Muchas gracias A ver, supongo que luego quitaré más Hostia, qué buena pasiva de Gilgate Un forge Un forge Un forge Un forge Bien, gané una puta habilidad Un forge, ¿no? Bueno, cosas que pasan Cosas que pasan Cosas que pasan Vas a pillar ya esto Vas a pillar el divino al uno Como de necesario Es tirar siempre El uno Con el tres ¿Siempre? Vale Quiero probar A ver A ver Que putada, ¿no? Que tenga más mumbres que yo Porque tiene un fatalis ¿Qué hago? ¿Me hago una wing o qué, tío? Ah, no jodas Vale, vale A ver Ah, hostia, pues vaya estafa, tú No me he fijado Menos mal, y yo corriendo con el 2 por ahí, ¿sabes? Y yo corriendo con el 2, tú No sé ni cómo voy 3-0 Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Bueno Es un game chungo, es un game chungo No te lo voy a negar Es un game para no jugar como juego yo siempre Ok Bueno, un dios que se me da bien Es un matcha complicado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vale, bien Tiramos sobre for sure Iba a diviar como un puto mono Si no, eh A ver cuánto quita esto Bueno Ya, ya, full exe Hay que holdear para ese red Y ya, vamos a pokearle un poquillo más Dios, qué susto, me cago en la puta Uy Vaya meada, cabrón Perdona ¿Por qué no he hecho tan largo? Más rápido esa vainilla ¿Qué me ha dado ahora? ¿Qué me ha dado ahora? Rápido, rápido El El tifón y ya, ¿o qué? Uh, el mierdín Cuidado con eso ¿No? Ah, vale ¿Y qué más? Después de decir El tifón El tifón es el game Un tifón entra bien For sure Este que está haciendo el fire ¿O qué? Ah, no Uh Uff No Uff Digo Se me ha mirado que no podía pegar el básico de después, ¿sabes? Vale, bien Vale, maqueamos, pillamos el tifón Y me voy a esperar, supongo que worth, ¿no? Esperarse para la poti Vale, a ver qué tal ahora Porque el pavo va a tener blink, bitch Va a tener ulti también Vale, vale Un Forge A ver, supongo que esto lo gano yo por cojones Vaya Bueno Quería el Red Está bien, ¿eh, qué es? Vamos a pillar esta vaina Vamos a joder las bits un poquillo más Voy a intentar mantenerla aquí Hostias Vasqueros Vasqueros Vaya Buen game, buen game Me ha gustado, la verdad No te lo voy a negar Eh, muy incómodo Me he sentido muy incómodo, la verdad Muy incómodo Con dos No me ha gustado nada Espero que nadie más me lo pille Pero está muy roto, la verdad Está muy roto 100 de los bien ricos Diamante Diamante, ¿sabes? Oro 4 Ojalá diamante cuộc世界 Almas Oro 4 Oro 5 Oro 9 Oro 5 Oro 5 Oro 5 Oro 5 Oro 5